es suficientemente alto. Max, es bien lógico el análisis político que está haciendo, porque independiente que al gobierno o a la oposición diga le guste o no le guste, ¿tú crees que lo van a tener que aprobar finalmente por las necesidades de la gente? ¿No se van a atrever a rechazarlo en la Cámara? La pregunta es ¿cuándo? Si es que se enreda o no, y ahí la respuesta a Kevin Felgueras nos va a decir, Kevin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos la situación que se vive en el Congreso con este nuevo proyecto. Se enreda, se aprueba rápidamente. ¿Cuál es tu reporteo ahí? A ver, yo para contestarles les voy a citar textual una carta enviada por los senadores y senadoras de la oposición. ¿Todos? Particularmente en el punto 3, que dice lo siguiente. El paso dado por el presidente Piñera agrava las tensiones entre el gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos. La dejo hasta ahí nomás. ¿Y a través de esa carta la firmaron todos, Kevin? ¿Perdón? ¿Todos firmaron esa carta? ¿Todos los senadores? Los senadores y senadoras de oposición particularmente. ¿Qué pasa con esto? Y a pesar de que Gonzalo bien lo decía, muy buenos días a todos por allá, que no era tan importante por dónde entraba el proyecto de ley, en estricto rigor sí hay una importancia. ¿Por qué? La Cámara de Diputadas y Diputados, si es que llega a entrar el proyecto por acá, va a tener que esperar hasta mañana para empezar recién su tramitación. Si el gobierno hubiese decidido ingresarlo por el Senado, donde llegó esta carta, donde se complicó todo, no era necesario esperar hasta mañana que se diera cuenta en sala, porque hay un acuerdo para tramitar con mayor celeridad los proyectos que dice en relación con ayudas a las personas para enfrentar la pandemia, es decir, se hubiese ganado un día. Pero en medio de esta tensión, en medio de esta complicación política, al parecer el proyecto no ingresaría por el Senado, sino que ingresaría por la Cámara de Diputados, en Estados Unidos donde, al parecer, hay mayor apertura o, derechamente, hay mayor presión para que los parlamentarios elegirles más rápido. Y, de hecho, en La Moneda, hace un ratito habló con nuestra compañera Valentina Reyes, el presidente de la Cámara, diciendo que esperan, cuando llegue el proyecto, tramitarlo en dos o tres días como máximo. Kevin, ya, pero en ese punto, a ver, ¿qué es lo que nos queda en el aire? Lo conversábamos recién con la ministra Rubilar. Por ejemplo, aquellas personas que van a recibir el bono, los que les quedan 10.000 pesos, 15.000 pesos, una televidenta nos inscribió y nos decía, ¿por qué no a los que tienen 100.000 pesos o menos les llegue el bono igual de estos 200 lucas? Por otro lado, hay muchos que me preguntan, ¿y qué pasa con la pensión alimenticia? ¿Se le va a retener a aquellas personas que la tengan pendiente? ¿Cuántos puntos nos quedan en la nebulosa todavía que podrían llevar a que esto no salga tan rapidito, tan rapidito como se ha planteado? Yo te diría, Carola, y de hecho, también me llegó esa pregunta de la pensión de alimentos por las redes, porque precisamente no se sabe, entendiendo que lo que se esbozó ayer por parte del presidente de la República es que ese bono no es que se pague directamente a las personas, sino que ese bono llega a la AFP y se permite un retiro de ese bono. Por lo tanto, ese retiro sí implicaría retención de la pensión de alimentos eventualmente. No sabemos, lamentablemente, hoy a esta hora, todavía no tenemos el proyecto de ley concreto donde podamos ver cada artículo, lo que propone el Ejecutivo y lo que se pueda modificar acá. Efectivamente, sin un proyecto de ley sobre la mesa, la discusión se va a ralentizar, sin duda alguna. Si es que entra mañana por la Cámara, o hoy en la noche, mañana se da cuenta, mañana en la tarde lo podría ver la Comisión de Hacienda o Trabajo, dependiendo ahí cuál es la que va a determinar la propia Cámara de Diputadas y Diputados. Y ahí recién conocer el texto del proyecto. Falta la votación en general, falta la votación en particular, falta que pase a Salas, falta que pase al Senado. O sea, yo digo que por lo menos dos semanas antes que salga este proyecto de ley del Congreso. Ahí quiero quedarme con lo que tú dijiste, Kevin, porque nos leías esta carta. Cuando uno escucha esa carta, uno también podría deducir, y ahí dímelo tú que tienes gran experiencia en el Congreso, que los senadores de oposición están enojados y, por ende, podrían no aprobar después el proyecto del presidente. Mira, yo pongo en duda, acá irresponsablemente lo digo, responsablemente que alguien en este Congreso Nacional vaya a rechazar una ayuda de esa naturaleza. Lo que decía más. Porque finalmente es el camino institucional. Yo lo pongo en duda, ¿por qué? Porque políticamente va a ser súper complicado explicarle a la gente que está pidiendo esa plata por qué uno lo rechaza. Sin embargo, sí siento que se puede, al menos, extender, alargar la discusión hasta que haya un fallo del Tribunal Constitucional, que eso debería ser por ahí por el 6 de mayo. Perfectamente esta discusión puede tomar ese tiempo y ver qué dice el TC. Si el TC da luz verde al tercer retiro por la vía que legislaron los parlamentarios, ahí ya se destraba un poco la cosa. Lo que va a pasar en el Senado es que sí o sí se le va a exigir, hasta el último día que sea necesario, al presidente de la República retirar el requerimiento en el Tribunal Constitucional, que es de hecho lo que están diciendo. Porque se ha dicho desde los parlamentarios de oposición, hay una vía mucho más rápida que este proyecto de ley del presidente de la República, que es retirar el requerimiento del TC y promulgar la normativa que ya está aprobada por el Congreso Nacional. Esa es la vía más rápida, lo dicen los parlamentarios de oposición. Pero obviamente, dicen los parlamentarios de oficialismo, es una vía que no es constitucional y por lo tanto hay que aprobar este proyecto de ley a matacaballo, lo más rápido posible. El problema es que obviamente ustedes lo han comentado, este proyecto de ley tiene no solo el aspecto del tercer retiro, aumenta los puntos de la cotización, también habla de las rentas vitalicias, pero no deja claro porque ayer el anuncio del presidente de la República decía que el Estado le va a prestar a los rentas vitalicias. No las asegura ahora. ¿Cómo se va a hacer eso? La transferencia de dinero. En fin, hay muchos puntos que todavía no quedan claros y que toda la oposición y también el oficialismo está esperando a que se concreten el proyecto de ley para recién empezar a discutir. Kevin, ya ahí, además habla del reintegro, algo que el proyecto anterior tampoco tocaba. Ahora, yo sé que me vas a decir que la subsecretaria Baza respondería a esto, pero antes de eso, quiero solamente que me digas lo que tú has escuchado en el Senado respecto de los senadores. ¿Qué pasaría o hay tan poca confianza que el Tribunal Constitucional podría aprobar, de acuerdo a lo que tenemos ya de la aprobación anterior, del rechazo anterior, perdón, este proyecto que no se podría contar como que este fuera el cuarto retiro y que el Tribunal efectivamente dejara que corriera el proyecto que está instalado ahí, saliera muy rápido, se fuera como un tubo, y este tuviera una discusión un poco mayor y fuera el cuarto retiro? Justamente, la subsecretaria. La subsecretaria Baza responde eso, ya. No, ya, pero miren, yo les voy a poner el siguiente escenario, no es una teoría, sino que es una posibilidad. A ver. Hay una posibilidad de que el Tribunal Constitucional efectivamente falle a favor del requerimiento del Ejecutivo y se congele el tercer retiro vía moción parlamentaria transitoria a la Constitución. Se congele. El otro escenario es que efectivamente el TC de luz verde, a este proyecto de ley. Y ahí hay algo bien importante, porque al ingresar una iniciativa acá al Congreso Nacional, se puede retirar la iniciativa, siempre y cuando no haya habido una votación sobre esa iniciativa. Es decir, si es que no hay una votación de aquí al 6 de mayo, el TC de luz verde, el presidente de la República puede retirar su proyecto de ley. Pero si hay alguna votación sobre el proyecto que impulsó el Ejecutivo, ya no se puede retirar y efectivamente podríamos tener un tercer retiro visado por el Tribunal Constitucional y un cuarto retiro en tramitación en el Congreso. Y además, ojo, que quieren inhabilitar a María Luisa Abram. Entonces, sí existe una posibilidad que efectivamente, que es la presidenta del TC, que en el retiro anterior es la que efectivamente su voto valió para que fuera inconstitucional el proyecto anterior. Entonces, si no está, uno dice, bueno, quizás sí se podría aprobar y podemos hablar de cuarto retiro. Vamos a la polémica que tú hablabas. Sí, por favor. Me dan dos minutos. Necesito moverme porque acá los colegas necesitan sacar un par de cuídas en este sector. Muévete, muévete nomás. Me muevo y volvemos a conectar. Muévete nomás, Kevin, porque nosotros vamos a ir a la carta que tú señalabas. Le dice la carta a los senadores de la oposición, que al parecer están enojados, es lo que uno deduce con esta carta. El punto 3 que nos decía Kevin, El paso dado por el presidente Piñera grava las tensiones entre el gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos y chilenas, especialmente para las familias que están padeciendo los rigores de la crisis sanitaria en el peor momento de su evolución. Las estrechezas económicas que las abandona a la inseguridad y desprotección. Ahí quiero ir con el diputado Durán. Diputado, uno puede decir, porque claro, Max y también Kevin nos decían, lo van a aprobar igual. Esa es la deducción que ellos hacen en el análisis, no se van a atrever. Pero uno dice con esta carta, ¿están enojados los senadores de oposición? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que señalaba anteriormente, la gente ya está aburrida de que los políticos saquemos rédito político a nuestras votaciones, o de que no dejemos de lado nuestra ideología, o nuestra forma de apoyar o de criticar a un gobierno. Acá la gente lo único que quiere es una solución. Da lo mismo que la solución tal vez llegue tarde. Podemos estar de acuerdo que llega tarde. Podemos estar de acuerdo que nunca nada va a ser suficiente. Pero el gobierno entrega una solución mucho mejor que la propuesta de los parlamentarios. Perdón, acá lo que debería primar es resolver en parte el difícil momento que están viviendo muchas familias. Pero desgraciadamente hay que ser realistas y acá también hay una componente política que es muy trascendente, sobre todo cuando estamos a semanas de una elección. Ni más ni menos que de constituyentes, de alcaldes, alcaldesas, y en fin. O sea, es muy trascendente lo que se resuelva. No cree usted que aquí esto se puede dilatar. El Senado puede tomarse el tiempo que así la Cámara de Diputados, si el proyecto entra por la Cámara de Diputados. Y en el fondo, ¿quién va a derivir esto? El Tribunal Constitucional. Porque me da la impresión, no sé Max, ahí también, ¿qué opinas tú? Que acá todos los que tienen una participación electoral, que son las coaliciones, el gobierno, los candidatos, no quieren pagar costos. No le estarán tirando la pelota al TC nomás. Y eso en definitiva se transforma en esperas para la gente. Mira, lo que va a pasar, yo creo que vamos a ver parlamentarios y senadores que van a tratar de dilatar esto. Que van a tratar de buscarle la quinta pata al gato, para que esto no avance, para que esto se demore, esperando cómo falla el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que los parlamentarios debemos hacer todo lo contrario. Debemos apurar esto para que avancen las dos soluciones. Oye, sería espectacular si el TC... Ya, perdón, 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 diputada, a prueba de decir, espérame, Carola, un segundito. Es que acaba de decir algo que no quiero dejar pasar porque yo se lo pregunté en su primera intervención y se hizo más el loco. Y ahora acaba de decir que usted quiere que vayan los dos proyectos por un camino y que se aprueben los dos. O sea, que ojalá haya un cuarto retiro. No, no, no. No es eso. Lo que pasa es que acá está en juego una solución. Y mientras se sigue trancando la pelota en un sector o en otro, lo único que queda en riesgo es una solución inmediata de entrega de recursos. Si efectivamente se aprueba el tercer retiro, incluso el gobierno podría sacar un veto. Pero mira, lo importante acá es que avance la solución en forma paralela. Y eso de alguna u otra manera le mete presión incluso a los parlamentarios para que se apuren y saquen esta propuesta. Mira, esta propuesta en la práctica viene a ser mucho mejor que la impulsada por los parlamentarios. Se hace cargo de aporte. Se hace cargo de que los cotizantes que retiraron su segundo retiro y su primer retiro voluntariamente pueden inyectar recursos con un 1% a su cuenta individual de capitalización. O sea, tiene tres aspectos mucho mejor que el proyecto de los parlamentarios. Y eso tenemos de decirlo. Y yo no lo digo porque sea parlamentario de derecha. Lo digo con objetividad. Yo con la misma objetividad. Que le he sacado la mugre a mi gobierno cuando lo ha hecho mal. Tengo que aplaudir que acá hay aspectos muy buenos que el proyecto del Congreso nos hacía cargo. Ya, sabe que ya vamos a ir con Kevin Feliqueras que nos va a poder explicar y nos estaba levantando la mano recién cuáles son los pasos y dónde se podría complicar y cuánto se podría complicar porque convengamos que eternamente no se puede discutir esto. Pero Max nos había levantado también la mano que quería aportar respecto a lo que estaba diciendo usted. Max. Sí, bueno. Yo la verdad que no soy tan optimista como la ministra con respecto al tema del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este momento está en una situación bien compleja con la interna, a través de los medios de comunicación lo hemos sabido y el rol que ha jugado también la presidenta que está tremendamente cuestionada y la moción parlamentaria de inhabilitarla también puede traer algún tipo de efectos y que claro, el gobierno está muy confiado del actuar del Tribunal Constitucional. Ahora, los tiempos. Yo voy a ser majadero con esto. El tema de los tiempos. La gente necesita su dinero y si estiramos mucho el tema del tiempo, si el cronómetro lo utilizamos para uno u otro bando, finalmente también puede ser una bomba de tiempo para el gobierno y para la oposición. Porque finalmente, más allá de la discusión, yo creo que también el proyecto se va a ir afinando. El tema de los 200.000 pesos, se puede aumentar ese monto. Aprovechando que está el diputado Durán, recoja esa iniciativa. El tema de los 200.000 pesos a mí me parece que es insuficiente. Mira lo que contaba don Arturo. Las cuentas básicas se han disparado. Este cálculo casi al ojo que están haciendo las empresas para no perder el escenario de pandemia. En fin, el tema del 2%. También yo creo que hay que revisarlo. El tema de las rentas vitalicias, que parece que el gobierno quiere quedar bien con las aseguradoras y mal con la población. En fin, son elementos que hay que discutirlo. Yo lo entiendo. Pero también hay que ser muy cuidadosos de las coaliciones políticas, de que no vayan... El diputado Durán parece que no le gustó. Sí, no le gustó lo que dijo. No le gustó, no le gustó. Pero es parte del debate democrático, diputado. Yo sé que a veces usted se puede sentir un poco incómodo. Yo creo que a lo mejor usted puede haber sido futbolista con tanto dribbling que ha dado en estas explicaciones. Pero yo creo que hay que recoger esos puntos, diputado. Usted entendió perfectamente lo que dijo don Arturo con respecto a sus costos que ha tenido y no ha estado trabajando. No ha puesto en operación su trabajo. Entonces, creo que aprovechando ese punto, el Parlamento va a discutir aquellos temas que son necesarios. Pero insisto... Pero ese diputado Durán todavía no se escucha. A ver, hay que... Estaba muteado. Estaba muteado. Respóndale entonces ahora a la analista. Justamente respecto al tema de las cuentas de luz y agua, el Congreso se hizo parte de eso. Nosotros legislamos, apoyamos un proyecto de ley que congela el cobro de las cuentas de luz y de agua. Justamente enfocado y entendiendo que hay muchas familias en Chile que se encuentran cesantes, que no tienen cómo recibir recursos, y por ende, lo que menos querríamos es que le corten la luz y el agua. Si ese proyecto ya se despachó, ya está avanzando, si es que en ese sentido, el Congreso avanzó en esa alternativa. Y respecto a las personas que le estén cobrando un promedio, eso efectivamente se puede denunciar a la justicia, se puede llamar a las compañías de luz y de agua o a la superintendencia de electricidad o combustible para que efectivamente se le revise el medidor y no se haga también un promedio. Sí, ese es el problema que hay que arreglar porque el medidor lo están mirando repoco porque cada vez más gente es la que no escribe que le están haciendo lecturas promedio porque no van presencialmente a hacer las lecturas del servicio básico. Pero, un momento, ¿qué dice el que hace respecto a la agilidad de estos procedimientos? Ya, el gobierno se la jugó por un nuevo proyecto. Ese proyecto tiene que, de partida, ingresar al Congreso. ¿Por dónde crees tú que va a ingresarse? ¿Senado o Cámara de Diputados? Yo creo que por la Cámara de Diputados. ¿A por la Cámara de Diputados? Sí. Yo creería que sí, entendiendo el contexto y el clima político que hay en el Senado. Sería mucho más fácil, entre comillas, negociar con un proyecto que va en segundo trámite y con un respaldo masivo que ingresar ese proyecto por el Senado. Ahora, esa es la decisión que está en manos del Presidente de la República y principalmente en la Secpress, que por ahora está en definición, según nos han dicho desde la misma cartera. Ahora, yo le quería hacer una consulta antes de dar todo el trámite legislativo, una consulta al Diputado Durán, porque él habló de vetos presidenciales. Acá existen en nuestro sistema tres tipos de vetos. El veto sustitutivo, supresivo o el aditivo. Perfectamente pudo haber habido sobre el proyecto ya aprobado en el Congreso Nacional un veto aditivo incorporando estas cosas. ¿Por qué, le pregunto al Diputado Durán, por qué cree que no se hizo a través de esta vía y si no, a través de un proyecto completamente nuevo? La dejo ahí. Diputado Durán. Indudablemente, el gobierno sabe la situación que está. La encuesta ACADEM refleja el nivel de rechazo que tiene hoy en día el Presidente y el gobierno y era un suicidio e inmediatamente ingresaron un veto. Por eso trata de sortear esto, de alargarlo, ir al Tribunal Constitucional y la única alternativa que lamentablemente le quedaba a mi gobierno era hacerse parte con un propio proyecto o una renta básica universal. Si es que acá cualquier analista lo puede señalar. Era la única alternativa. El gobierno estaba contra la espada de la pared y sale jugando con este proyecto que ya sea tarde o todo entre con la solución. Y eso se agradece y es parte de lo que pedimos distintos parlamentarios de izquierda y derecha pedimos que el gobierno entregara una solución. Las dos alternativas eran entregar su propio proyecto o entregar una renta básica universal. Y acá el gobierno sale jugando con una propuesta que se hace cargo de distintos aspectos. De que las personas puedan reponer sus recursos, de que el Estado hace un aporte para mejorar las futuras pensiones y además inyecta un grado que los otros proyectos no sabían en este cargo que era la renta vitalicia. Yo creo que es una muy buena propuesta que siempre la podemos criticar, siempre podemos cuestionar que puede quedar corta, pero efectivamente es una solución a esta crisis. Y yo creo que las personas hoy en día que no han recibido bonos, que no han podido retirar sus recursos, lo único que quieren es que esto se apruebe y que no alarguemos la pelota más porque la gente necesita sus recursos lo antes posible. No podemos seguir jugando con la necesidad de las personas. No podemos seguir haciendo política de trinchera esperando que las personas se mueran en su casa y lleguen los recursos. Diputado, y se va a seguir haciendo política y esto se lo pregunto a usted como parlamentario, pero ¿se va a seguir haciendo política en torno a arreglar plata de los ahorros de la gente? O también, paralelamente, ¿cuál es la solución de fondo que se está pensando si esta cuestión, estos problemas económicos y sociales de la pandemia no se van a terminar de aquí a un mes más? Es altamente probable que la necesidad de muchas personas, sobre todo de sectores medios, que han quedado fuera de las ayudas sociales, sea por lo menos durante este año, en el mejor de los escenarios. Bueno, ¿cuál es la respuesta para pensar en ese horizonte del mediano y corto plazo? ¿O para seguir echando manos a retiros del 10% hasta que se acaben? ¿O hay que pensar algo más como lo que se está hablando de renta universal? ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, algo más como una renta universal? Es lo que hemos pedido desde un inicio, que el gobierno debe entregar una solución a través de una renta básica universal. Pero para eso, el Congreso ha estado dispuesto a legislar una reforma tributaria. El tema de los retiros de los ahorros previsionales nunca ha sido una política pública. Solo ha sido una medida desesperada de llegar con solución a un porcentaje importante de la población que no calce ninguno de los bonos de las ayudas del gobierno. Mientras el gobierno no abre una renta básica universal, la única alternativa que le deja al Congreso era legislar en esta materia. Ahora, efectivamente, el gobierno se abre con una herramienta de corto plazo, que es una herramienta para salir de esta crisis política, de esta crisis sanitaria, pero indudablemente el gobierno debe proyectar paralelamente una solución a lo que queda de pandemia. Mira, acá se habla de que esta es la segunda ola, pero efectivamente puede venir una tercera ola, y para eso el gobierno ya debe estar preparando una renta básica universal. Diputados, en Japón están con la cuarta, cuarta ola, o sea que, para ponernos optimistas, nos queda un buen rato todavía. Está la variante chilena, ya apareció la variante chilena. Bueno, diputados, a ver, vamos a sumar también a un senador a esta conversación, queremos sumar al senador Alfonso Urresti, que también va a estar conversando con nosotros. Ahora, antes de ir a conversar con él y preguntarle, Valentina Reyes, sabemos que había un ministro que estuvo hablando con la prensa ahí en el patio, el ministro Delgado, ¿nos puedes contar algo de lo que le planteó, ¿no? Carola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, estamos conversando a ver cómo sigue el gobierno, el Poder Ejecutivo luego de este anuncio, uno de los puntos importantes es por dónde ingresará el proyecto, lo más probable es que ingrese por la Cámara de Diputados aún se está definiendo y atención porque nos decían que podía ser hoy o mañana el ingreso del proyecto y hay que recordar que ayer el presidente Sebastián Piñera dijo que ingresaba hoy así que a ver cuándo va a ingresar finalmente. Andaba de hecho el presidente de la Cámara de Diputados acá en algunas reuniones y él nos comentaba que eso estaba en definición. También es importante el ingreso del proyecto porque ahí vamos a ver los detalles, ¿no? de hecho muchos parlamentarios de oposición dicen que tienen que analizar esta iniciativa del gobierno en su mérito. Esto quiere decir leer, darse cuenta de qué es lo que trae más allá de lo que dijo el presidente y ahí ver qué se puede hacer con esto. Estábamos preguntando fuera de cámaras por más reuniones si es que hay más reuniones con la oposición o qué pasa con Evópolis. Por ahora no habría más reuniones con la oposición pero sabemos que esto es dinámico ahora mismo se puede estar generando una llamada se puede estar programando un Zoom pero por lo menos por ahora lo que nos decían acá en La Moneda y también frente a Cámara el senador Jorge Pizarro en la mañana en 24 a.m. es que no habría nada programado yo no sé si Kevin Felgueras a lo mejor le han dicho o le han dado otra información en el Congreso Nacional. Vale, vamos con Kevin precisamente ya te vamos a preguntar a ti si hay confianza en La Moneda que no se enrede y que corra rápido Kevin, ¿qué significa esto? cuéntale a la gente porque ya todos preguntan bueno, ¿qué significa cuando me llega la plata al bolsillo? ¿Cuánto vamos a ver de pasiqueo de negociaciones de diálogo en cuánto tiempo la gente podría ver la plata en su bolsillo? Vamos a hacer una breve pausa solamente tres minutitos y ya regresamos en el Buenos Días a todos.